La billetera, ¿eh? La billetera, ¿eh? La billetera, ¿eh? ¿Tiene esa billetera? Ahí está, ahí está, ahí está. Hasta el orito pago. La billetera, ¿eh? ¿Qué hizo que el vehículo perdiera el control? La billetera, ¿eh? ¿Qué hizo que el vehículo perdiera el control? ¿Qué hizo que el vehículo perdiera el control? ¿Qué hizo que el vehículo perdiera el control? ¿Qué hizo que el vehículo perdiera el control?